Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene IMPERIUM IMPERIUM All alone tonight, I'm calling out your name IMPERIUM IMPERIUM Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.